Gloria a Dios 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 mismo tiempo dice que estando con nosotros caminaríamos por fe. Entonces no puede ser que lo tengamos tan presente, tan real en el sentido físico, si es que nosotros vamos a vivir con él, viéndolo así, teniéndolo así, ¿y cómo es que vamos a vivir por fe? Tiene que ser que ese estoy con vosotros y no se refiere al Padre, el Padre está en todos lados, pero él dijo yo estoy con vosotros si obedeciere y si dice todo, Mateo 28, Mateo 28, veámoslo, evidentemente no se está refiriendo al Padre, sino a Cristo, el Hijo. Aquí yo estoy como enseñándoles, verso 20, ¿no? 28, 20, 19 inclusive, enseñándoles, hagan discípulos en todo el mundo, enseñándoles a que guarden lo que yo, todas las cosas que les he mandado y aquí yo estoy con vosotros. Bueno, evidentemente es estoy con vosotros, no es estoy con todos, no está con todos. ¿Me están explicando? Está con los que enseñan, con los que le creen, con los que le recibieron, está con ellos todos los días. Si es que leo bien, acá, ¿no? Enseñenles todo lo que yo les enseño y he aquí yo estoy. Quiere decir que en la medida que nosotros vamos a cumplir, vamos a obedecer, vamos a hacer todo lo que él dice, en esa medida va a ser real el Espíritu a Cristo. A tal grado que inclusive podríamos en ciertos momentos verlo en visión, podríamos oír su voz por el Espíritu, podríamos tener evidencias sobrenaturales del mismo Espíritu con las señales que él dejó. Es obvio que es una evidencia, pero ¿será siempre? No, no es siempre. No es siempre que van a haber evidencias, no es siempre que lo vamos a sentir, no es siempre que vamos a recibir la voz audible, no es siempre, pero siempre está con nosotros. Aunque andemos en valle de sombra, pero es muy difícil sentirlo ahí, aunque nos tenga en el valle de la muerte, aunque haya vicisitudes, como narra el Salmo 23, aunque haya enemigos, aunque haya angustiadores, aunque haya escasez, todo lo que describe el Salmo 23, dice, pero tú estarás conmigo. Bueno, entonces note usted que hay un ofrecimiento del Señor de estar con nosotros. Quitémonos ya de la cabeza la idea de que estar con nosotros es igual que sentirlo. No es igual. De que estar con nosotros no es lo mismo que oír la voz, porque entonces sólo cuando se oyera la voz estaría con nosotros, sólo cuando hubiera evidencias estaría con nosotros, sólo cuando nos estuviéramos conmocionados estaría con nosotros. Pero dice, y dice, ¿cuántos en esta noche creen que Cristo es una persona, pues? Pero viva, ¿no? Y cuando usted está con una persona viva, ¿tiene evidencia de que está con ella? Porque yo puedo decir, acabo de estar con el presidente de Estados Unidos. Pero tengo que dar evidencia si es que de veras estuve una fotografía y hasta ponen muñecos en las fotografías para que uno salga como que está con eso. Pero tiene que haber alguna evidencia para mí y para los demás. Sí, lo que yo quiero decirle, hermano, esta noche es que hagamos separación de lo que es sentir, lo que es sensación, sensación en uno, a la presencia de Él. A la medida decía que se entregue uno al Espíritu Santo, en esa medida se va a ser real Cristo, porque para eso se quedó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se quedó para ser sólo Él real. Él es, Él se deja ver por lo que hace el Espíritu. Y hace real a Cristo de mil maneras, contestando oraciones, sintiendo su presencia, con las señales, con la presencia misma en uno. Bueno, el Espíritu Santo está con nosotros también, no le vemos. En la primera vez que vino Cristo al mundo, a lo menos que tenemos datos bíblicos, Él vino en persona, corporal. Entonces, estar con Él en ese tiempo, era estar con Él. Hablar, palparlo. Qué hermoso haber sido eso, ¿no? Pero luego después vino el tiempo en que su cuerpo físico fue glorificado. Estaba con ellos también, por lo menos cuarenta días. Pero ya no estaba en la misma forma. Entonces ya estaba glorioso, ya no era la misma realidad, era mayor realidad, pero más distante. Pero después ascendió. Entonces ya no estaba. Cuando el Espíritu Santo vino, pentecostés, se significó la realidad de que, dice, en aquel día, dijo Cristo, sabrán que yo estoy allá con el Padre, fíjese, allá arriba, a la diestra del Padre. Pero también sabrán que yo estoy en ustedes por el Espíritu. Ya es otra realidad. Allá era realidad física, después realidad gloriosa, y ahora es realidad en Espíritu. Gloria a Dios. Bienaventurados los que creen eso. ¿Dónde está? A veces, a veces preguntamos así, ¿verdad? De golpe. ¿Dónde está Cristo? Allá arriba, a la diestra del Padre. Y es verdad. ¿Dónde está Cristo? Aquí, dicen, como que dicen en el ambiente. ¿Y es verdad? Otras veces, ¿dónde está Cristo? Aquí, y es verdad. Amén. Tres. Bueno. Luego, dice que Él va a resucitar de los suyos en el día postrero. Vamos a ver. En Juan 14. Dice, si me fuere, 14.3, ¿a dónde? Vamos a verlo desde el 1, desde el 2. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay, así que, si yo no, si así no fuera, yo no hubiera dicho, voy, ¿a dónde? Voy, sí, pero hablando del lugar. Claro que eso fue al Padre, pero a la, a la, a la casa del Padre, donde hay muchas moradas, diría alguien al cielo, pero Él se fue a preparar moradas en los cielos, que es la casa del Padre, casa del Padre, donde el Padre tiene ambientes especiales. Bueno, voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. No te vienes lo que le voy a preguntar, ¿a dónde vendrá otra vez? A los cielos. A los cielos. Como que Él subió hasta el cielo y luego va a descender a los cielos. Porque aquí no viene a la tierra a gobernar, en este pasaje, viene a tomarnos a nosotros a sí mismo. O sea, a sacar gente de la tierra. Lo nota. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, o esté, ustedes estén. Es otro grupo, ¿no? Porque hay otro grupo que dice, yo me comprometo a resucitarlos en el día postrero. Vamos a ver. ¿Dónde está eso? Yo los resucitaré en el día postrero. Vamos a ver si está acá. En Juan 6. 44. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió, no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, note una cosa. A esos que va a resucitar, de los que está hablando, pues, que va a resucitar en el día postrero, son de los que el Padre le envió. Entonces, ¿quiere decir que van a haber resucitados del Padre para el Hijo en el último día? Sí, seguro. Se los va a dar y los va a levantar en el día postrero. Porque ahora son los últimos días, pero el día postrero es el último día de oportunidad de levantar. o sea, la resurrección para ir al juicio. Es aquella que dice Daniel 2, 12.2, se levantarán muchos que duermen en el polvo. Unos para vida eterna y otros para condenación y vergüenza perpetua. Está hablando de un levantamiento para todavía para todavía dar la oportunidad no de que acepten, sino de escapar. Porque creyeron, son de Él. Yo los resucitaré en el día postrero, porque son míos, dice el Señor. Aunque a esos, de ese grupo, que no los vamos a ver esta noche, no hay tiempo, el Señor se compromete a levantarlos, pero no les va a dar nada. Son levantados de última hora, escapados como por fuego, que el día probará sus obras y no quedará nada, porque no hicieron nada adecuado, pero ellos serán salvos. así como por fuego. Primera de Corintio. Lo dice, claro. Entonces, usted nota que hay grupos y a mí me llama mucho la atención como en el primer grupo yo voy a levantarlos, los voy a sacar de la tierra vivos o muertos, pero vivificados para que se vengan conmigo y anden conmigo donde yo esté. Esta es gente que ve escapar de la tierra. gente que ve escapar de la tierra. Los otros son que van a escapar resucitados para no ir al juicio eterno en el día postrero. Y otros son que van a ser en la gran cosecha levantados de la cosecha para ser cuidados y protegidos y quedar para la familia de Dios en la tierra. y eso es evidente. Entonces, aquí lo que se está peleando, hermano, peleando con obras, con trabajos, con entregas, con consagraciones y todo lo que usted ya sabe, no es la salvación porque la salvación no se pelea ni se gana, se recibe por gracia. el que el padre trae al hijo ese es el hijo. Un aplauso fuerte, somos el hijo. Aleluya. Somos el hijo. ¡Gloria a Dios! Bueno, usted sabe, hermano, juntamente conmigo, que hay gente que no son hijos, que fueron hijos, que fueron hijos porque el Señor no creó a nadie como como bastardo. Todos. Ahí en ese sentido, yo me voy a explicar después, en ese sentido, todos somos hijos de Dios. Todos. Todos ser viviente porque Dios no creó muertos, ni rebeldes, ni desviados, ni caídos, ni nada. Él creó todo bueno. Un aplauso, todo bueno. Todo bueno. ¡Aleluya! De tal manera que todo el destituido se rebeló. Por eso usted que ve que a Luzbel fue el que creó Dios y después se le volvió Satán. Pero ese es un apóstata. Es un apóstata. O sea que hay después vienen las simientes satánicas. Pero el Señor no crea, no está creando diablos. ¿Cuántos creen eso? El Señor no está creando demonios, no está creando ángeles caídos. Entonces, ¿cómo se hicieron esos? Se hicieron ellos porque se rebelaron, porque son cizaña que de repente apareció rebelde. Y por eso la pregunta en la parábola, ¿y de dónde cizaña, Señor, si solo sembraste trigo? Ah, el malo vino, hizo una operación secreta y se llevó un montón de personas, de seres y bueno, ahí están los rebeldes. ¿Quién me puede asegurar a mí esta noche y en el ámbito radial, inclusive, ¿quién me puede asegurar que Dios crea diablos y crea todo eso? Alguien me dirá, pero él creó los monstruos marinos. Sí, pero no los creó así como están ahora, pues. Él todo lo hizo bueno, 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 en gran manera. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Por eso, él no, él no quiso y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentirse. Quiere decir que el que no se va a arrepentir es porque no le da la gana. Así con esas palabras, hermano. No quiere, Caín, arrepiéntete, vive como tu hermano que mataste. Y tendré misericordia de ti. ¡No! ¡No me voy! No voy a vivir mi vida. Bueno, miren que paró. ¡Adán! No te, no, no caigas, Adán. Mira, yo te puse ahí para que me fueras obediente y te di paraíso, para que lo aterrizaras y te di vida, para que pusieras eternidad adentro. Sí, pero caíste, Adán. ¿Usted cree que Dios le va a poner eternidad al hombre adentro si quiere que perezca? Entonces, lo hace mortal y ahí se queda. Él le puso eternidad, a menos que el hombre no sea digno. Yo los hice dioses, con minúscula, ¿verdad? Los hice dioses, o sea, que no se iban a morir. Yo los hice dioses sin cementerios. Ay, señor, pero hay cementerios, sí, pero esos cementerios no eran para el hombre. Y ahí está el infierno, señor, sí, pero no era para ustedes. Yo los hice dioses, pero ustedes hicieron hombres mortales y ustedes pecaron y entonces caerán como cualquier príncipe. dice que los ángeles inclusive que cayeron en manos, que se hicieron aquellos actos indignas de su inmortalidad porque no morían, se bajaron a pecar, se bajaron a buscar carne extraña abandonando su habitación y se salieron y pecaron y quisieron volver a su nave ya no los dejaron y están guardados en prisiones eternas para el día del juicio. No iban a perecer pero ellos buscaron perecer. Así es, hermano, pierda cuidado que así es. El hombre, que por qué Dios y que por qué esto y como. Si no debía de haber el hombre fallado, si ese es problema del hombre que alguien me ha dicho por ahí, sí, pero por Dios que sabía que iba a fallar y por qué no lo escapó. Voy a preguntar. Yo lo único que sé es que cayó. Una vez me dijeron, si usted no me explica eso, no le creo lo demás, me dijeron. Le dije, mire, aunque yo no le pudiera explicar nada, todo eso es verdad, ahí está. y aunque yo no lo pueda explicar y aunque yo no pueda dar la razón de todo eso, debemos de dar razón de la fe. Pero aunque uno no pudiera, que un maestro no puede explicar una ecuación, no puede decir que no haya quien, no puede ser, no quiere decir que no haya otros que le expliquen. la ciencia avanza. Los que saben de la ciencia tienen un límite. Entonces, el límite de la persona no es el límite de la ciencia necesariamente. Como le dijeron a un médico, un maestro estaba explicando, dice él, el médico le dijo a los familiares del paciente que se le murió, señores, hasta aquí llegó la ciencia. Y alguien por ahí llorando, en los que estaban llorando, dijo, no, hasta ahí llegó usted. Pero la ciencia, no. Entonces, uno quiere explicar el grande misterio, las profundidades, hasta ahí llega uno si no las puede explicar. Pero hay explicación. Solo que hay que esperar tiempo, ¿verdad? Bueno, como vamos a dejar tiempo a preguntas, todavía tengo cinco minutos. En esos cinco minutos le quiero decir, hay quienes van a ser trasladados vivos. Porque vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo esté vosotros también estéis otros muertos van a ser tomados del sepulcro y levantados y trasladados vivos. Otros se van a quedar hasta última, en el último día, en los últimos minutos. Casi el día del juicio y una mera tarde. Escapando como por fuego clasifique usted primicias arrebatadas de la cosecha, cosecha en medio del fragor del combate y rebusco. Sacarse así. Se quema todo lo que hicieron porque no resistió el fuego, aunque ellos serán salvos, así como por fuego. Lo leemos. Primero de Corintios. Primero de Corintios. ¿Qué? Cinco. Alguien que me ayude porque me acaba de venir a la mente este texto. Sí, cinco. ¿Cinco qué? Deme la cita completa, corazones, démelo. ¿Dónde dice 3.15? Ya fallaron las computadoras. 3.15 El que sobre edificó cristiano, fix, porque está edificando en Cristo. Dice, lo mejor voy a leer desde el 13. La obra de cada uno, no, lo voy a leer desde el 12. Si sobre este fundamento que es Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, note, no puede edificar encima de Cristo como base alguien que no sea cristiano. la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la manifestará por el fuego. viene un día en que van a probar si no son solo emociones las que tienes y la obra de cada uno sea cual fuere el fuego la probará. si permaneciera la obra de alguno que sobre edificó recibirá recompensa galardones. Pero si la obra se quemare él sufrirá pérdida, no tendrá galardones, si bien él mismo será salvo aunque así como por fuego. ¿Qué le parece? ¿Usted quiere escapar como medio chamuscado? ¿Usted qué quiere escapar? Uyem, ni todavía la ropa encendida apáguenmela y allá va aunque sea aunque sea en el cielo se refugia. Mejor con galardones y con todos los honores y vámosle para adentro. Un aplauso general gloria a su nombre gloria a su nombre aleluya o galardonado o medio quemado si así lo dice si así lo dice le van a quemar todo lo que usted creyó que era premio y usted va a escapar con el calor del bueno así que ahí los vamos a ver llegar algunos con hoyos en la camiseta del fuego ¿no? Pero usted no usted va a estar ya tranquilo ahí con todos sus galardones probándose las coronas a ver si se las hicieron a la medida gloria a Dios vamos a ver las preguntas está bueno ¿verdad? Si ya llegaron preguntas y no mande sus preguntas los papelitos anónimos aquí seleccionamos también las preguntas porque a veces son polémicas pero no usted está preguntando porque quiere luz ¿no? quiere luz pregunta sin ninguna pena al fin y al cabo que no va a firmar aunque reconocemos la letra muy bien no hay ninguna hermano ¿podría ampliarme cómo está hoy con nosotros el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo a la vez? Bueno están los dos es una es una concepción gemelar están los dos están tan están los dos que la mitad de la de la redención es Cristo y la otra mitad del Espíritu Santo juntos es la redención completa no que Cristo haya hecho incompleto el trabajo Cristo hizo la parte de sangre y el Espíritu Santo la parte de la aplicación de la sangre y entre los dos la redención completa está ahí hermano él el Espíritu de Cristo el Espíritu Santo pero identificarlo localizarlo eso eso sí es difícil aunque a veces no se siente ¿verdad? y mucho menos decir dónde está alguien se burló de esta aseveración diciendo es que algunos dicen que está por aquí que está por aquí que va por aquí que va por aquí no, no, no no es que va ahí está ahora pero cómo puede estar lo inmaterial con lo material cómo no si somos así nosotros material e inmaterial una entidad que tiene de las dos cosas muy bien cuando dice vendré otra vez no se refiere a la tierra sino al primer cielo puesto que vamos a juntarnos con él en los aires ¿será esto así? sí seguro si dijera que vendré otra vez y estaré en la tierra eso ya la venida segunda pero si dice vendré otra vez para llevaros a donde yo estoy en los cielos y nos va a llevar al cielo bueno va a llevar a algunos al cielo y a otros los va a distribuir desde los cielos ah no lo cree con hijos boleto ¿cuál prefiere usted? si uno no conoce los goces espirituales tal vez prefiere lo otro pero conociendo los goces espirituales son que habita en el cielo ¿podría aclararme? es que el Dios el Dios Espíritu el Dios que es Espíritu está en todas partes ahora sus manifestaciones son detectables de lugares por ejemplo la sede del Padre es el cielo la sede del Hijo que está a la derecha del Padre será los cielos y después baja a la tierra y después van a estar en la tierra inmanentes Padre, Hijo y Espíritu Santo y como ya tienen todos los atributos divinos entonces estarán en todas partes al mismo tiempo que se manifestará en algunos lugares si usted sabe hay gente que dice por ejemplo ya no estamos en el aire muy bien que bueno más confianza aquí hasta se me fue la onda de radio no sé que le estaba diciendo por estar pensando en la rango papelitos sobre la habitación de Dios y la habitación sí usted sabe que Dios cuántos saben que Dios está en todas partes sí pero no se manifiesta igual en todas partes ahí está la respuesta en el aposento alto se manifestó no se manifestó así en el templo hermano Otto ¿será que alguna persona puede ser salva sin haber llegado a una iglesia evangélica? es que la iglesia como entidad congregacionalmente hablando me entiendo yo acá la pregunta no salva a nadie el que haya estado usted como propiedad como parte del mobiliario en una iglesia en el archivo no necesariamente le salva claro el que es salvo tiene necesidad de ir a una iglesia porque ahí respira mejor pero no para respirar ya respira muy bien quiere decir hermano que tal vez la pregunta va en el sentido que la persona que preguntó no va a ninguna iglesia excepto esta noche porque si no no la pudo haber mandado de allá le quiero decir a la persona que preguntó que no hay mejor evidencia o es una de las buenas evidencias de estar en la nueva vida querer estar con los que tienen nueva vida no querer estar con los muertos cuando ya no es muerto él un muerto Lázaro estaba contento en el cementerio pero cuando le dieron vida estaba feliz porque se iba a ir del cementerio y se fue allá con Cristo ¿no? a la mesa con él imagínese que no hubiera querido que no hubiera querido estar con el que lo resucitó no, no suena está como aquel ciego de nacimiento lo sanó el señor y agarró para agarró para la sinagón hermano el señor tuvo que irlo a velar allá afuera porque sabía que lo iban a echar porque ya era vivo y evidentemente al rato ahí venía el que había estado muerto ahí venía para afuera y el señor le dijo que no pecara yéndose donde él no estaba para que no recibiera algo peor sí hermano el señor actúa sobre la gente que es un poquito un poquito necia ¿verdad? necia en el sentido de irse a donde el señor no está si es de él que lo busque ¿quién se casa con alguien para no estar con él? aleluya hermano otro vimos tres grupos los del primer grupo que van a escapar son los que conforman la novia evidentemente las primicias lo conforman la novia el traslado para hacer un arrebatamiento de la novia a casarse no implica que todos los vivos de Dios van a ser novia como no era novia en figura todo el cuerpo de Adán sino solo la costilla más lo que le pusieron esa era la única novia el resto del cuerpo estaba ahí dormido o sea que el cuerpo de Adán en sí no era toda la novia la novia era parte del cuerpo de Adán que sacado de ahí se unió con él esa es la novia casadera lo demás era cuerpo de Adán amén amén gloria a Dios amado hermano por favor puede explicarme si la salvación es lo mismo que vida eterna bueno el que va a ser salvo va a ser salvo para vida eterna desde luego se puede poner como sinónimo porque porque lo uno lleva a lo otro no van a salvar a alguien por cinco minutos no lo van a salvar para que esté ahí hasta donde aguante sino lo van a eternizar va a vivir la vida eterna gloria a Dios que más tenemos unos minutos esas moradas de las que habla San Juan 14 para quienes son para la novia cosecha o rebusco voy pues a preparar lugar para vosotros en la casa de mi padre muchas moradas hay los van a poner según el rango en las moradas unos van a vivir en los suburbios otros en el centro depende depende que casa le va a tocar que morada le están preparando preparando si yo me fuere les prepararé el lugar para que estén conmigo allá y en unos buenos lugares gloria sea al nombre del Señor ya tiene su reservación ya la tiene o hermano cree que este es un cuento para entretenerlo cuantos tienen que usted fue a preparar el lugar para usted para que donde él esté estemos nosotros aleluya claro no importa que nos hagan acá si nos pelan o no nos pelan aleluya hermano Otto aquí en la tierra es donde se ganan los galardones y como confirmo si son verdaderos o no los que tengo yo creí que los que ofrecía el Señor los que ofrece el Señor son verdaderos y si usted está trabajando para él y es de él tenga seguro que verdaderos galardones va a tener ahora usted no no los puede evaluar a veces ni el que tiene galardones verdaderamente ni los ni sabe ni los siente los que a veces los sienten no los tienen es un asunto muy subjetivo ¿verdad? pero ¿cómo hace uno para saber? pues depende de cómo esté trabajando si usted es sincero si usted se ha abierto al Señor si usted trabaja para los ojos del Señor no para los ojos de la gente va a tener galardones y no va a haber manera que evite tener galardones los va a tener pero no los va a tener solo por desearlos hay que actuar la el traslado a los rangos el traslado es un premio por eso Pablo decía yo quiero resucitar antes del día postrero la resurrección del día postrero es irse sin nada por eso dice que aquellos que murieron en la en el capítulo 11 de Hebreos dice algunos prefirieron morir en vez de que los dejaran así salvos o que no los mataran abjurando de Dios matenme voy a morir porque quería una mejor esperar una mejor resurrección mejor que esa última hermano noto se puede ver a la luz de la Biblia que hay dos pruebas de fuego los que van a ser salvados como por fuego y los que tienen hoy pruebas de fuego para probar su fe ¿podría explicarme esto? no pero el fuego el fuego del vivo el fuego que hay ahora para probar lo que nosotros tenemos es la cuota del sufrimiento por Cristo no por lo que uno hace por Cristo si alguien como me dijo una persona mire estoy sufriendo aquí en pavón por Cristo yo pasé a dudarlo un poco no era por Cristo que estaba ahí pero cuando a alguien lo llevan como a Pablo por haber echado fuera los demonios de aquella mujer lo llevaron a la cárcel ese sí estaba en la cárcel por Cristo entonces es muy diferente el sufrimiento para probarte para acrisolarte para desarrollar tu fe al fuego de la tribulación que no sería para el creyente no es para el pueblo de Dios pero si el pueblo hay pueblo de Dios que mete las manos donde no las debe meter se quema aunque lo van a rescatar medio ardido hermano esto es evidente ya lo hemos dicho muchas veces como la Biblia declara que va a haber pueblo de él en la tribulación los que seremos trasladados vivos seremos avisados anticipadamente de alguna forma me parece que va a ser algo sorpresivo aún para la misma novia según el capítulo 24 de Génesis Rebeca la novia fue sorpresiva sorprendida por Eleazar el criado le dijo hoy nos vamos ya prepárate de una vez mientras que los familiares estaban que 10 días que espérate un poco quiere decir que no sabían verdad los familiares ni la novia sabía pero en un momento dado le dijeron ya vámonos como que nos van a sorprender diciendo y aquí irá a venir y vámonos ya hoy vámonos ya ni maneja vámonos vámonos por arriba esa es la idea léalo léalo en el capítulo 24 de Génesis vea usted no ahora en casa vea si ahí sorprendieron a la novia o no o si estaba ya sabida la novia cuando se iba no estaba sabida sabía que se iba no sabía cuándo hasta que le dijeron vámonos ya ahora muy bien entonces hermano Otto todos los que se levantarán en el día postero son todos aquellos que lavaron sus vestiduras bueno los que lavaron sus vestiduras en la tribulación van a ser resucitados no en el día postero van a ser resucitados al final de la tribulación el día postero es el día previo al juicio final ya nota eso después del milenio entonces va a haber gente que la van a resucitar después del milenio y va a haber gente que van a resucitarla o mantenerla viva en el milenio note porque el juicio final es después del milenio hermano Otto los galardones y coronas serán solo para los que sirven definitivamente es un premio de trabajo trabajo en el Señor y en el Espíritu no trabajo forzado ni trabajo asignado no no ni que usted se haya asignado tampoco se acuerda usted de Simón de Sirene que le asignaron los soldados romanos que cargaran la cruz de Cristo pero Cristo pero Cristo no le asignó ese trabajo así que no se sacó nada a él porque no se lo asignó Cristo lo que él asignó o que él dijo quisiéramos por el Espíritu eso es lo que va a premiar si lo hicimos por favor explíqueme como estarán los salvos en la tribulación con Espíritu Santo o sin él no el Espíritu Santo tiene que estar en todos los que van a ser levantados para eternidad en todos porque el Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos también nos levantará a nosotros dice amén gloria a Dios aleluya ya ya vamos a terminar una dos preguntas más dos preguntas más muy bien una aquí hay una pregunta bien interesante hermano dice hermano predicador eso usted quiso decir que si el hombre no hubiera pecado fuera eterno y si aceptara el evangelio en mi vida yo seré eterno que buena pregunta hermano el que hizo esa pregunta es que seguramente se va a convertir esta noche aleluya gloria 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 aleluya como no sé quien es le estoy haciendo un homenaje verdad mire mi mi estimado oyente porque me dijo predicador bueno mi querido oyente si usted recibe Jesucristo esta noche usted va a ser eterno ya empezó la eternidad gloria según la escritura ahora bien que fue la otra cosa ahí mismo que si el aceptaba hoy era eterno pero dijo algo antes usted quiso decir que si el hombre no hubiera pecado fuera eterno si el hombre si el hombre Adán no hubiera pecado hubiera podido seguir comiendo del árbol de la vida cuando el peco le pusieron un obstáculo angélico para que ya no comiera de la eternidad y se eternizara comiendo entonces cuando ya se restablece la relación con el señor entonces quitan el obstáculo hacia el hacia el árbol de la vida y ahí está la eternidad que uno ya adquiere pero ese ese árbol de la vida allá era una figura ahora es Cristo mismo aleluya reciba a Cristo esta noche esta persona conviértase al señor esta noche la otra pregunta final hermano otro podría ampliarme sobre cómo podremos ver al señor sobrenaturalmente puede darme algún ejemplo bueno si se entra en la relación del Espíritu Santo satisfaciendo las demandas del Espíritu con la consagración el señor va a dar va a dar se va a manifestar sea en visiones sea en revelaciones sea en sueños de mil maneras va a oír inclusive la voz del Espíritu el ofrecimiento es grande pruébelo no diga nunca no diga nunca que no puede sino hasta que lo pruebe pruébelo y verá hay centenares de personas no muchas porque son millones las que hay centenares de personas que están disfrutando de las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo en Cristo o de Cristo aleluya hay quienes sueñan al señor y lo ven y esto que cosa más linda y el diálogo hay quienes no pero carne hay quienes bueno lo desean y lo van a tener se van a manifestar Juan 14 21 dice el que tiene mis mandamientos y los guarda ese me ama y me le voy a manifestar Juan 14 21 gracias señor un aplauso fuerte aleluya aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios ministramos en el nombre del señor en el nombre del señor revístete de fe para creer todo esto y vas a ser feliz desde hoy y por toda la eternidad Cristo te va a dar la eternidad para que seas feliz desde ya aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios recibe tu alma antes de irte te vas a ir musicalmente te vas a ir oyendo alabanza vas a alabar pero recibe tu alma recibe tu vida lo que el señor te está dando y te está invitando para que se muestre en ti y seas de los rangos elevados que el señor quiere hacer en el nombre de Jesús recibelo recibe fe fortalece tu fe vive para Cristo y Cristo te dará lo que sea justo aleluya 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 gloria a Dios no Gracias por ver el video